Centrémonos más en coser las brechas reales y menos en abrir nuevas heridas. Defender la Constitución, y hago mías las palabras del presidente del Gobierno, es no responder al insulto con más insulto, al ruido con más ruido y a la bronca con más bronca. Mucho mejor, verso a verso. Los madrileños y las madrileñas están cansados de polémicas artificiales. Se merecen y esperan que sus instituciones cooperemos, sin vetos ni puertas cerradas. Presidenta, sabe de mi firme voluntad de recuperar unas relaciones institucionales cordiales y colaborativas. Trabajemos en ello desde hoy mismo y podremos verlo plasmado ante esta misma audiencia, o mejor dicho, de nuevo ante una audiencia que vuelva a ser mucho más amplia y diversa. Retomemos la organización conjunta de este importante acto institucional. Será una magnífica señal. Señoras y señores, les reitero que las puertas de la delegación, que son las del Gobierno de España, estarán siempre abiertas a absolutamente todos los madrileños y madrileñas y, por supuesto, a sus instituciones.